Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Oscar. Buenos días a todos y a todas que estáis aquí y a las personas que nos van a ver en el futuro. El proyecto fin de máster. El proyecto fin de máster es formalmente una obligación que tienen todas las instituciones académicas para demostrar que el alumno no solamente ha aprendido de manera longitudinal, sino de manera transversal y que transfiere el aprendizaje de un contexto a otro. Es decir, que si yo vi el módulo de estrategia al principio, pues sencillamente yo las cosas que necesito en el proyecto de estrategia y que aprendí allí están puestas donde tienen que estar. ¿Y de dónde surgen los proyectos de empresa? Pues los proyectos de empresa surgen, como todo en la vida, de una fuente o de un elemento inicial. Y el elemento inicial se llama investigación. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a empezar a trabajar en un proyecto de empresa en una búsqueda, en un camino del presente al futuro. El proyecto de empresa se refiere al futuro. Al futuro deseado o al futuro esperado. Pero es el futuro. En ningún caso la investigación intenta, en la medida de lo posible, cambiar el pasado si no tiene algo que ver con el futuro. Porque ustedes me dirán, hombre, y me estás diciendo que si investigar significa ir del presente al futuro, ¿qué pasa con lo anterior? Pues lo anterior también tiene que ver con el futuro. ¿Por qué? Porque la idea del hombre como ser racional es mejorar, es cambiar. ¿Bien? Entonces, investigar, ¿qué es? Ir de lo desconocido a lo conocido. Yo esta tarde estoy solo y yo esta noche no lo quiero estar. Bien. ¿Qué hago? Cuando te haces esa pregunta, te refieres a lo desconocido. ¿Por qué? Porque seguramente cualquiera de vosotros estáis pensando en este momento en la pregunta que yo os he hecho. Puede irse al metro, que se vaya a un bar, que ponga un aviso, que mande un whatsapp, que ponga eso en twitter. Es decir, me estáis dando alternativas. Y si me dais alternativas, quiere decir que cada una de ellas tiene una o más de una posibilidad. Eso es investigar. Investigar es preguntarle a la persona en el bar donde desayuno, ¿qué puedes hacer para vender más? Investigar es preguntarte por qué una campaña de publicidad no funciona cuando los más importantes especialistas han puesto la campaña en orden. Entonces, eso es un poco la línea en la que vamos a mover. ¿Vale? Entonces, como a todo en la vida nosotros nos movemos en el campo académico, pues es una actividad planificada. Es decir, investigar para nosotros va a ser un hecho absolutamente regular, ordenado, organizado, con una serie de pasos y una serie de actividades que nos van a llevar de ese presente a ese futuro. Entonces, sobre esa base nosotros tenemos que empezar a trabajar. Entonces, yo sé que todos vosotros en la universidad tuviste, si no un semestre, si no una asignatura, más de una asignatura de metodología de la investigación o suceda. ¿Vale? Entonces, yo todo eso me lo voy a saltar porque yo doy, yo trabajo con profesionales y yo doy por sentado que vosotros todo eso lo sabéis. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va nuestra investigación? Pues evidentemente de lo que nosotros nos dedicamos aquí, que es formación profesional. Un máster relacionado con el mundo de los negocios o de las empresas. Marketing, recursos humanos, comercio internacional. Entonces, si yo me dedico a eso, pues mi investigación tendrá que estar relacionada con eso. Oye, Paolo, es que yo estoy sumamente interesado en saber por qué las abejas están muriendo. ¿Vale? Y entonces yo os responderé, que me parece fantástico, en vuestro interés, por el curso de la naturaleza, pero que, no sé, veo un poco difícil, salvo que vosotros me preguntéis que vosotros es que os dedicáis a la apicultura y comercializáis productos derivados de la miel. La pregunta es distinta, pero no, no, tú me dices, no, no, a mí la apicultura no me interesa. A mí me interesa que hay un desequilibrio en el medio ambiente, porque si las abejas desaparecen, ¿qué va a ocurrir con el resto de las especies? Y yo te diré, probablemente no es el momento adecuado, no es el programa adecuado para el que tú hagas esta investigación. ¿Bien? Entonces nuestra investigación, antes que ser una investigación básica, va a ser una investigación aplicada, y antes que ser una investigación de naturaleza, expo facto, es decir, analizar hechos del pasado para ver por qué ocurrieron, va a ser investigación, sobre todo, proyectiva. Vamos del presente al fin. La presentación os la enviaré por correo electrónico, entonces, por lo tanto, no me interesa que os dediquéis a apuntar y demás. ¿Bien? Entonces, ¿dónde empieza uno a pensar en el tema? Pues en la vida de uno. ¿Con quién me relaciono? ¿A qué me dedico yo profesionalmente? ¿Cuántas empresas tienen en mi casa? Mi pareja, ¿dónde trabajan? ¿Por qué en el supermercado donde yo compro tienen 10 cajas y un cajero? Y así podéis tener un amplísimo marco de referencia de dónde puede empezar vuestra investigación. Yo os cuento una anécdota. ¿Vale? En Europa, a partir del mes de junio y hasta el mes de septiembre, en toda Europa, las poblaciones de menos de 200 habitantes, que son un porcentaje importante de los núcleos habitados de todo el continente, empiezan a desarrollar y a recibir personas que bien han vivido ahí o que bien no viven ahí a propósito de fiestas y celebraciones particulares. Por ejemplo, 29 de junio, San Pablo. Y ese día, en muchísimos pueblos en Europa, hay actividades particulares. Va un cantante, hay una misa, hay unas procesiones, música, y llega gente a comercializar productos o servicios que antes no los comercializan. ¿Bien? Este pueblo tiene 200 habitantes y de repente, el cedía en el pueblo, hay 5.000 personas. ¿Qué ocurre? Pues ocurre dos cosas. Uno, el pueblo es intransitable. Y dos, probablemente las ventas de esa semana salvan la economía de todo el año del pueblo. ¿Bien? ¿De dónde surgen estas fiestas, estas celebraciones? Pues, para los que nos gusta la historia, sabemos exactamente que esto no es más que todo lo que culturalmente se ha venido arrastrando desde la época de los romanos y la celebración de la cosecha. Porque, efectivamente, junio marca el inicio del verano. Es decir, vienen los buenos tiempos. No se recoge, se vende, hay, se puede hacer intercambios, servicios, etc. Y había que celebrar. Si la cosecha era muy buena, pues perfecto. Bien. Y ahora yo tengo 11 meses y medio de mantener el pueblo. 200 personas, si no menos. Una vez, tiempo A, vendía suelo público para que construyeran. Las arcas municipales recibían dinerito. Y yo podía mantener los servicios. Mis tres calles, el basurero, no sé cuánto y demás. Pero ahora no hay. Ahora ya no hay suelo público. Claro que lo hay, el suelo público. Pero no hay quien me lo compre. Y el pueblo sigue teniendo sus 200 habitantes, sus calles se siguen ensuciando, la escuela municipal tenemos que pagar la... ¿Cómo hacemos para que venga dinero aquí? Ah, pues de repente vamos hablando con gente y descubrimos que, oh, Coca-Cola, que es una empresa muy guapa, muy relacionada, dice, ¿y por qué no nos ayudamos mutuamente? ¿Por qué no hacemos una campaña del pueblito más bonito de España? Y usamos la marca Acuario para... Y se monta toda una estructura y de repente pueblos que ni siquiera la gente sabía que estaban en el mapa aparecen por las redes sociales y demás, publicitando... La calle principal, el museo del empaque... Este... El empaque antiguo, dos casas rurales y un restaurante de comida tradicional. Y ese pueblo tiene esas cosas. ¿Cómo sabe Jesús? Señores, eso es un proyecto de empresa. Ahí sale un proyecto de empresa. ¿Cómo hago yo para...? Entonces, los proyectos de empresa no tienen que buscar, tienen que... Pero sobre todo, lo que tiene es que abrir la ventana al mundo y empezar a observar. ¿Dónde pueden estar vuestros proyectos de empresa? Cada uno de vosotros seguramente arrastrará en su vida o en su historia un proyecto de grado, tesis de grado o similar en la carrera que estudió. O podría ser que estáis trabajando en una empresa o habéis trabajado en una empresa y habéis vivido cosas allí. Pues ese es el origen de un proyecto. Se puede sacar el origen de un proyecto leyendo. Aquí tenemos muchísimos alumnos, nosotros en UDES, tenemos muchos alumnos que no son españoles. Y sus proyectos de fin de máster han sido cosas, hechos, actividades, desarrollos originarios de sus países que en el contexto y una vez revisado, en Europa no funcionan o no existen o no están. O puede ser, por el contrario, es que me están pidiendo o me están haciendo una oferta para un determinado país y allí necesitan. Entonces aquí se trata de hacer sinergia entre las cosas que yo sé y las cosas que pasan en el mundo. A veces el proyecto de empresa está delante de ti, en una nota, en el periódico gratuito que te dan cuando te subes al metro. O una cuestión que lo escuchaste ahora. Alguno de ustedes me va a decir seguramente, vamos a hacer una APP y yo seguramente te voy a responder tú y cuántos cientos de miles más que hacen APP todos los días. Porque esa es la otra parte del proyecto. La otra parte del proyecto no es que vayas de lo desconocido a lo conocido, sino porque tu proyecto merece la pena. Por tu parte y por parte de la institución. Porque cualquiera de nosotros me podéis decir. Y Paolo, yo estoy interesado en desarrollar unas bolsas ecológicas que sustituyan a la bolsa plástica indestructible que dan en todos los abastos, supermercados, etcétera, etcétera. Y entonces la primera pregunta que yo te voy a hacer. Sí, tú y cuántos más. Profesor Zaperos, ¿qué le parece la idea de montar un restaurante en Madrid? Y el profesor Zaperos seguramente te responderá. ¿Otro? Entonces probablemente hay que empezar a darle vueltas a la idea. Y decir, no, no puedo ir, no puede ser tan sencillo. Tal vez tengo que empezar por. Pero, revisando la guía de restaurantes de Madrid, encuentro que hace unos años comer en Madrid entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana era imposible saber lo que fuera a la estación de Atocha, a la estación de Chamartín o al aeropuerto de Baraja. Porque el resto todo estaba cerrado. Porque la legislación implica que, la legislación municipal implica que no se pueden abrir lugares de alimentación, sino a partir de determinadas horas. Y si uno se está muriendo a las 5 de la mañana y no está en Atocha, en Chamartín y en Barajas, ¿qué hace? Hombre, en Gran Vía, si ustedes han paseado, probablemente habrán encontrado que hay unos señores que tienen unas bolsas y tú dices, arroz tres delicias y demás, y de la bolsa sale el arroz tres delicias que tú has pedido. Este, vale, ¿y por qué será que están esos señores ahí con la bolsa? Porque han entendido perfectamente que hay ahí una oportunidad de negocio. Ellos hacen lo que otros no hacen. Si vais ahora, encontraréis que Gran Vía y al año están llenos de sitios 24 horas. Oye, qué mágico. Pero no es un invento madrileño. Esto se lleva haciendo en Londres, en Nueva York, en otras ciudades, durante muchísimo tiempo. Porque no depende de una ciudad, depende de muchas circunstancias. Esos son proyectos de empresa. Entonces, los proyectos de empresa hay que buscarlos exactamente con quien sabe. ¿Qué sabe mi jefe que me pudiera dar una idea? ¿Qué quieren hacer en mi empresa que de repente es una oportunidad y puede servirme inclusive para promocionar, para ser ascendido dentro de la organización? Pues ahí está. Entonces, cuando nosotros queremos y empezamos a trabajar en esta línea, lo primero que me tengo que preguntar, ¿cuáles son mis opciones? Oscar os dijo, lo primero que os dijo, tenéis que demostrar que habéis trabajado 1.500 horas. No os ha dicho que tenéis esas 1.500 horas, en algunos casos 5 meses o en otros casos 1 año, según el tipo de titulación a la que queréis acceder. Pero evidentemente 1.500 horas en 5 meses son una cosa y 1.500 horas en 1 año son otra distinta. Pero es que el alcance de un proyecto de 5 meses no tiene nada que ver con el alcance de un proyecto de 1 año. Y si tú me dices que este proyecto se hace exactamente en 5 meses y me lo propones como una idea para hacerla en un año, yo te voy a decir que probablemente te estás quedando corto. O, por el contrario, si tú me propones una idea fantástica, pero que necesitamos 3 años para desarrollarla, probablemente yo te diga, tienes que recortar, tienes que quitarle. Tu alcance es demasiado. Le has dado demasiado alcance al proyecto cuando tiempo no lo tienes. Entonces, ese es el primer punto. Lo siguiente, y es muy importante, hablamos de ustedes, de la motivación. ¿Ustedes son gente motivada? Por supuesto. Si no, no estaríamos aquí. Pero es que aquí, en la realidad, todos estamos por una parte por el principio del placer y otros estamos por el principio de la realidad. El mundo exige que cada vez más los profesionales tengamos unos determinados niveles de titulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde saco yo la motivación? Pues la motivación la tengo que sacar de cosas que tienen que ver conmigo. Si yo soy defensor a ultranza de la comida vegetariana, ¿qué hago yo montando un restaurante de carne? No me estaré traicionando desde el punto de vista moral o yo tengo un problema cerebral y de conciencia todos los días porque yo digo, Dios mío, imposible, pollito tan bonito, y aquí está. Y yo pensando en cuántas vueltas tiene que dar para que efectivamente esté cosido exactamente el tiempo que estaba en el escocón. Es mejor trabajar sobre algo que lo motiva a uno que sobre algo que a uno no lo motiva en lo absoluto. Porque al proyecto hay que ponerle entusiasmo. Porque os digo una cosa, el camino hacia los conocimientos es un camino lleno, no de piedras, de pequeñas piedras, que son las peores. Las piedras grandes no son un problema. Pero las piedras pequeñas sí. Y por eso nosotros estimamos que ustedes tienen que tener que equilibrar entre quién soy, a qué me dedico, qué hago. Yo estoy haciendo este máster, tengo una familia, tengo dos trabajos, y tengo que hacer el proyecto. Adicionalmente, duermo, como, y no hablamos de cualquier otra cosa, porque ya nos debíamos del camino. Si eso es normal, y yo pongo un proyecto en mi vida, será mejor buscarle un acomodo entre todas esas cosas, porque creo que no me va a dar el día para hacer todo lo que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, motivado, y sobre todo, tengo que garantizarme que lo que voy haciendo va resultando en la vía que me va a permitir a mí alcanzar la meta final. Y la meta final es que el tribunal me felicite A por haber culminado, y B porque el proyecto no es ordinario. El proyecto es extraordinario. Entonces, el camino de la excelencia lo rodáis vosotros, y sois vosotros los que tenéis que de alguna forma poneros el listón donde queréis estar. El mundo está lleno de gente como nosotros en este momento. Está haciendo exactamente esto lo mismo. Pero ¿sabéis quiénes van a ser los elegidos? los que menos se parezcan al resto de sus compañeros. Los que destaquen. Entonces, Oscar Antejo decía hay que ser original y tú te preguntarás y se puede ser original teniendo un restaurante en Madrid. Vete y pregúntaselo al dueño de Diverso. El restaurante de Madrid que acaban de asignarle tres estrellas Michelin. Se negoció él y su esposa el chef y su esposa prácticamente tienen el negocio de sus sueños. Y el día que le asigna la tercera estrella Michelin porque el negocio es extraordinario y os cuento por qué es extraordinario. Uno a ese restaurante no se va a comer. A ese restaurante se va a vivir una experiencia gastronómica. Dos hay 40 puestos no hay más. No hay lista de espera es decir si tú llegas y te pones en la puerta a ver para no, no directamente y hay 25 personas entre todo el personal para atender a esas 40 personas. El promedio de tiempo de una comida es sobre la base de las 3 y media 4 horas. Es la cocina la que decide lo que vas a comer y la que decide lo que vas a beber y el tiempo que vas a invertir en cada plato. Evidentemente y él lo decía podéis buscar las declaraciones están en la prensa él dice mi negocio no es rentable y cómo lo voy a hacer rentable necesito ayuda y a media a la media hora hora y media dos horas el ayuntamiento de Madrid al que no le sobra el dinero ha salido a nombrarlo a él y a su restaurante empresa emblemática de la capital ¿por qué? porque esta ciudad vive del turismo vive del comercio vive de los servicios y ese restaurante es extraordinario ese es un negocio extraordinario entonces lo que preguntaba lo que decía yo necesito inversores ¿por qué? porque este es un negocio de ganancias cortas en el largo periodo de tiempo ahora si yo lo que tengo es hambre y tengo que efectivamente 45 minutos a mí no se me ocurra ir a diverso a comer yo lo que voy es comer de menú y de repente yo tengo las mismas 40 mesas pero quiero disponer 350 servicios entonces yo tendré que poner un menú que satisfaga y que me permita a mí hacer rotar a la gente por las mesas en un determinado periodo de tiempo alguien se ha puesto en la cabeza a pensar cuánto tiempo en un hotel cuando ustedes y yo cualquiera de nosotros va no tenemos al tanto no tenemos por qué saber que una habitación de hotel se limpia cronometradamente salvo que vivamos en el mundo de la restauración o en el mundo de la hostelería ¿por qué? porque resulta que yo tengo que dar el servicio óptimo porque las las sábanas pueden ser de lino ¿vale? y yo tengo asignado a mi habitación porque yo tengo la suite del Palace la mejor la más cara en Madrid o en cualquier gran hotel en el mundo cinco estrellas seis estrellas pero resulta que esa habitación se limpia en el tiempo que está establecido para limpiarla no en el que le apetece a la limpiadora invertir porque eso está probado porque el hotel que empieza a tener problemas con los tiempos de limpieza lo que encuentra es que a la una de la tarde no están limpias todas las habitaciones eso es un proyecto de empresa entonces el proyecto de empresa lo primero que tenés que hacer es cerrar los ojos y verlo tenés que visualizar vuestro vuestra idea si no sois visuales y soy auditivo pues contarlo un profesor de EUD una vez nos contaba que lo que no se podía visualizar no se podía poner en práctica y él decía por ejemplo una de las cosas que él preguntaba tú tienes tu negocio ¿dónde está la puerta? ¿cuán grande es? ¿qué hay a la derecha? ¿qué hay a la izquierda? ¿qué hay al fondo? tú me dices no es que mi negocio es virtual ¿vale? y yo no te he dicho que el negocio tiene que ser real pero tú lo tienes que visualizar ¿vale? entonces de lo que se trata es de fijar objetivos inicialmente esta fase es el objetivo mi proyecto se tiene que desarrollar en cinco meses y tengo 23 objetivos tengo un problema o me falta tiempo o me sobra un objetivo ¿vale? un objetivo no es otra cosa sino una acción esperada y de futuro que tiene que tener naturaleza de acción el propósito el propósito fundamental de este proyecto es valorar el efecto que tienen los colores sobre el comportamiento del consumidor eso es un objetivo o a partir de la implantación de esta estrategia pretendemos a incrementar en un 4% el consumo mensual del producto llamado a mantener estable por un periodo de seis meses la rentabilidad proveniente de las ventas del producto B esos son objetivos ¿quién redacta los objetivos? uno el proyecto lo lleva uno no el proyecto te lleva a ti por eso hay que tener visión y algunas veces cuando uno no ve hay que buscar ayuda hay que preguntar e inclusive hay que buscarse un traductor porque yo sé lo que quiero pero no sé decirlo entonces probablemente hay que tener que poner con otra persona a ver cómo intercambio entonces el objetivo tiene que estar perfectamente claro normalmente nosotros por la naturaleza de nuestra formación y demás os exhortamos a hacer un determinado tipo de proyecto pero no está necesariamente en ello ahora para cada uno de nuestros objetivos habrá sobre todo un conjunto de objeciones por parte del centro esto es típico me ha pasado Paolo es que yo quiero que la gente se sienta bien en la empresa y mi pregunta inmediata y posterior es ¿y cuánto va a ganar el empresario? claro el alumno se te queda mirando y te dice ¿pero por qué me haces esa pregunta? le digo bueno porque como resulta que me estás hablando de una organización que tiene una finalidad lo que se hace en esa organización tiene que estar relacionada con la finalidad de la misma es decir los accionistas son más felices el día en que su inversión se ve recompensada porque si yo no recompenso al accionista con el resultado el accionista puede decir dame aquí mi inversión que me voy a otro sitio a darle mejor uso vamos a poner en práctica un plan de selección de personal con el propósito de ser lo más humano muy bien y vas a disminuir la rotación vas a bajar los costes del proceso de selección pretendes incrementar la estadía de las personas ¿qué quieres hacer? eso hay que decirlo porque es que resulta que nosotros trabajamos donde trabajamos pongamos que trabajamos en una empresa sin ánimo de lucro que es absolutamente válido porque nosotros no estamos necesariamente formando a vosotros para solo el mundo del lucro en lo absoluto las empresas hay empresas de todo tipo no mi empresa es una empresa sin ánimo de lucro pero yo quiero por ejemplo que las personas que trabajan en esta empresa asuman el compromiso que nosotros tenemos ¿bien? ¿cómo lo vas a hacer? ¿bien? entonces eso muy importante objetivo entonces vuestra estructura de anteproyectos porque ahora vamos a hablar el proyecto se divide en dos fases el anteproyecto y el proyecto es decir del proyecto hablaremos después pero a ustedes les interesa su futuro inmediato ese que tiene casi fecha que dentro de un rato os voy a probablemente a poner en situación a ustedes y también a aquellos que nos van a ver y que en un momento dado le tendremos que dar la fecha que a ellos les corresponde ¿vale? el anteproyecto se hace en un periodo acotado de tiempo ¿con qué propósito? con el propósito de recibir una venia por parte de la institución para deciros si esta es una propuesta interesante o no esta es una propuesta mejorable ¿vale? tres cosas os pueden decidir de anteproyecto si si con condiciones o no ¿vale? entonces para que a uno le digan que si ¿qué es lo que uno tiene que tener? una idea clara sustentada y que resista la mayor cantidad de objeciones posible que se le pueda hacer por ejemplo voy a poneros una idea os voy a contar un anteproyecto malo fallido llegan unas personas a llegan nuestros estudiantes y dicen que quieren hacer un anteproyecto para formar en estrategias de comunicación efectiva al personal del aeropuerto de Barajas que recibe a los extranjeros que llegan a este país y hacen todo planteamiento los famosos 20 minutos que antes el profesor Oscar Sapero ha mencionado ¿no? es decir cuéntame tu idea y ellos la cuentan yo no fui bien tratado en el aeropuerto de Barajas el día que llegué para empezar el máster y pienso que en el aeropuerto hay un problema de comunicación no saben tratar a las personas de la manera adecuada bien ¿cuántos estudios ha desarrollado ahí en este momento sobre el trato de las personas en los aeropuertos españoles? no lo sé ¿cuántas denuncias de malos tratos hay en la comisaría de Barajas del aeropuerto de Barajas respecto al maltrato del... no lo sé ¿de por qué piensas tú que esto es un tema interesante para desarrollar como proyecto de empresa? ¿cuántas personas dejan de venir a España porque en el aeropuerto de Barajas maltratan a la gente? es decir era un mal proyecto un mal anteproyecto porque sencillamente se basaba inicialmente en una experiencia pero que era capaz de contrastar porque la idea hay que contrastarla ¿contra qué? contra el mundo ustedes me dicen a mí que van a desarrollar un proyecto de comercialización de un producto típico de su país que aquí no se consume y seguramente lo lógico es que me van a explicar qué producto es cuál es su origen cuáles son sus cualidades quién es el mercado al que se dirige quién lo produce cuáles son los márgenes que está dando y por qué no se consume fuera del territorio donde este este producto de este producto es original puede que a mí me parezca más o menos conocido lo pueda relacionar con algo etcétera etcétera pero yo tengo o tiendo a decir pues mira me parece que es un proyecto interesante porque efectivamente la prueba es que no hay importaciones de ese producto en España o este es un sí sí con condicionado queremos un plan para mejorar e incrementar este el proceso comercial y las y las ventas de un mercado municipal en la ciudad de Madrid descrito perfectamente el plan ideas plan de marketing programa comunicación ¿qué mercado? mercado San Miguel cito en el centro de la ciudad de Madrid y automáticamente el tribunal dice no tienes un problema el mercado de San Miguel es un mercado fantástico es el único mercado que no se parece a los restantes mercados municipales de la ciudad de Madrid tu objeto de estudio no es un mercado municipal tu objeto de estudio es otra cosa tu proyecto tiene que estar enfocado a un mercado municipal real es que no conozco ninguno ah amigo amiga tienes un problema porque su proyecto es interesante su proyecto pero su objeto para el proyecto no es el adecuado bien el mercado de San Miguel de la ciudad de Madrid que es conocido tanto por los que vivimos o visitamos la ciudad de Madrid como por el modelo de negocio que a partir de ahí se ha desarrollado en muchas otras partes del mundo es un concepto que prácticamente sin estar inaugurado el mercado ya estaba siendo replicado y aprovecha una idea aprovecha un momento aprovecha una circunstancia es válido un proyecto donde yo voy a replicar el mercado de San Miguel es decir restauración y venta de productos alimenticios en una ciudad que no lo tiene Colombia es pasión una de las campañas más exitosas que ha hecho de un país desarrollando una marca ¿cuántas campañas sucesivas ha habido a partir de Colombia es pasión es decir pues resulta que de repente un momento dado otras ciudades lo aplican eso es un proyecto de empresa es un proyecto interesante pero claro la pregunta que te vamos a hacer ¿vas a replicar lo que hicieron o vas a darle tu propio toque? y la idea de lo que nosotros esperamos es que esté vuestro propio toque entonces ¿cuáles son las áreas de desarrollo de vuestros proyectos? la lista es muy larga pero yo os voy a concentrar en tres grandes cuestiones uno el clásico plan de empresa ¿vale? yo quiero desarrollar una empresa con unas características y eso es lo que pretendo hacer eso cuesta dinero hay personas que se dedican a desarrollar planes de empresa y venden los planes ¿vale? un plan de empresa es este por ejemplo caminas por las calles de la ciudad de Barcelona y te encuentras en el suelo tiradas unas telas y esas telas son las lonas que se ponen en las en las farolas en los postes de la electricidad anunciando eventos conciertos teatro actividades etcétera te las llevas a tu casa y haces tres bolsos vas a una fiesta con uno de esos bolsos y las personas de la fiesta empiezan a preguntarte ¿de dónde sacaste ese bolso? te cuentas tu historia dice que si te sobra tela te puedes hacer uno claro te lo hago no, no, no quiero que me lo regales te lo voy a vender y tú dices bueno y si yo quiero vivir de esto ¿qué tengo que hacer? ahí nace un plan de empresa voy a poner una fábrica de bolsos entonces la fábrica de bolsos necesitaré una idea voy a tener que buscar financiamiento voy a tener que desarrollar productos voy a tener que desarrollar una estrategia de distribución voy a tener que contratar personas eso es un plan de empresa ah, por supuesto en un plan de empresa no puede faltar la parte económica ¿por qué? porque si todo es fantástico pero yo necesito 400.000 euros lo más probable es que la mayoría de los inversores me digan no lo vale o porque 400.000 euros lo que tú vas a hacer es bolsos de telas recogidas en la calle y si necesitaras solo 3.000 eso es un plan de empresa el plan de empresa tiene una estructura os daremos ejemplos y os daremos una guía formal para la elaboración de los planes de empresa además hay unos simuladores fantásticos con los que se puede ayudar eso es una idea de negocio otra idea de negocio es tomar la realidad de una empresa que funciona valorar problemas o situaciones y desarrollar una estrategia para resolverlo eso es un proyecto de empresa o un proyecto de empresa es desarrollar un aspecto particular o analizar una situación particular de una empresa y por qué determinado plan no ha funcionado y qué debería hacerse para corregirlo por qué el plan de conciliación que hemos desarrollado en esta empresa no funciona cuáles son los mecanismos que están impidiendo el éxito previsto o esperado ¿vale? entonces formalmente tenemos proyectos que tienen que ver con el sector público es válido por ejemplo recuerdo en los últimos años hemos tenido alumnos de El Salvador y El Salvador es uno de los países de Centroamérica que tiene una política por ejemplo de modernización de todo el aparato o el sistema público de administración y ellos han estado trabajando en desarrollar por ejemplo planes de valoración desarrollo de competencias para el personal de ministerios o de institutos autónomos o institutos o empresas públicas eso es un proyecto de empresa proyecto de empresa es esta empresa está a punto de cerrar que tenemos que hacer para lograr sacarla del foso en la que está metida y que no vaya a concurso de acreedores ¿vale? entonces en cualquiera de estos temas os podéis mover perfectamente ya cuando tengáis la presentación veréis un poco más en detalle cualquiera de estas cuestiones entonces empresas públicas o privadas empresas existentes o empresas por existir ¿vale? para los efectos de las empresas por existir no hay que crear la empresa ahora no nos llevamos a engañar si vosotros tenéis una idea sabéis positivamente que la idea no la ha tenido nadie habéis inventado algo como esto lo primero que tenéis que hacer es salir corriendo el registro de la propiedad intelectual y registramos después hacemos el proyecto porque hay una cosa que es importante saber las ideas valen dinero en los registros de la propiedad intelectual todos los días hay gente llevando y en los registros de patente gente llevando y registrando patente el post-it la fregona para limpiar el suelo los chupa chupes no son más que un producto de múltiples productos que han sido registrados en los registros de la propiedad intelectual cuántos podéis poner por internet podéis consultar perfectamente están perfectamente establecidas y claras las reglas a nivel digital la cuestión es todavía peor es donde estamos terminando nosotros de hablar cuando se están registrando permanentemente productos entonces dependiendo de quien uno es de lo que uno quiere de la experticia de uno etcétera de repente aunque todavía uno no haya escrito nada hay que salir corriendo a empezar a tomar decisiones que no son de naturaleza académica sino vitales yo siempre cuento la anécdota este hace unos años en España se crea un ministerio que se llamaba el ministerio de la mujer y cuando llegó el estado español a registrar las direcciones web todas tenían 10 años a cargo de una persona que se dedicó y registró todo ministeriodelamujer.com .es 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 todas las versiones todas las posibilidades ese señor hizo una inversión 10 años antes esa persona recibió dinero del estado porque si él decía que no mi mujer.com no podía ser la dirección la máscara de la dirección web del ministerio de la mujer oportunidades hay gente y os lo digo abiertamente que ha come ha comido y come de los proyectos de empresa que se han hecho aquí tuvimos un grupo de alumnas que fashionistas ellas un día descubren que Agatha Ruiz de la Prada tiene un montón de líneas de productos pero no tiene nada de líneas premamá se pusieron en contacto con la marca en este caso con la creadora preguntaron y la empresa les dijo si estás interesada contáis con nuestro apoyo hablamos y vemos cómo este cómo podemos hacer para desarrollar este proyecto entonces en ese sentido es importante que sepáis que los proyectos tienen que tener visos de veracidad no es por montar un proyecto es que podéis vender el proyecto Oscar y yo muchas veces se lo hemos dicho a los alumnos nos los regala nos los das cuando estamos en los tribunales ¿por qué? porque no muchos no tienen conciencia de lo que esas páginas van a valer o pueden valer ¿vale? entonces el individual o el grupo la universidad desgraciadamente marca las líneas para los efectos de los títulos oficiales y el proyecto es individual pero nosotros en EUDE para los títulos propios no tenemos problemas solo el pequeño detalle no voy a ser muy enfático pero estar en grupo de trabajo es como estar en vida de pareja se intenta tener un complemento no un clon si mi compañero o compañera de banco cada vez que abre la boca logra ponerme los pelos de la nuca en 90 grados sobre la piel logra irritarme al minuto y medio de escuchar el tono de voz y demás no es un buen compañero de viaje o compañera de viaje pero si yo en este momento desayuno como vengo a clase me voy de marcha voy al cine con mi compañera con un compañero de banco estaréis preparados para adicionalmente agregarle a todo eso un proyecto de empresa ¿dónde oxigenáis la relación? porque es que resulta que es muy desagradable y ha pasado de que gente que se quiere los vaivenes del proyecto hacen que las relaciones empiecen a fracasar y a veces y ajo después de haber pasado de repente estás en una reunión del proyecto y empieza un partido de tenis es decir porque empiezan a tener una discusión que no tiene nada que ver con el proyecto entonces hay que equilibrarse si yo soy la negación de la escritura necesito a alguien que escriba si yo soy muy malo leyendo necesito a alguien que lea si yo soy el as de las telecomunicaciones me tengo que cotizar bien ¿por qué? porque lo que se trata es de que en el proyecto haya las personas hagan sinergia ser parte de un grupo de proyecto no es todos como borregos es dividir y vencer se trata de trabajar lo que corresponda no vale que el proyecto yo aquí trabajo y mis compañeros eso no se vale nosotros hemos divorciado proyectos hemos asistido a la presentación de proyectos de gente que no se mira a los ojos siquiera y sabéis que pasa con la calificación de un proyecto en esa circunstancia ¿no? se hunde y se hunde y no vale que el día en que os entregamos los títulos muy divertidos y dándonos las gracias nos contáis como anécdota las miserias del trabajo de grupo porque se resulta que ese es el momento más inadecuado porque no sirve para nada entonces los que os vais a casar en grupo casaros bien escoged bien a vuestros compañeros de viaje que os aporten ¿vale? y ahora vamos a hablar del director del proyecto el tutor el director del proyecto no es coautor del proyecto eso es lo primero no está ni formalmente ni emocionalmente vinculado vinculado al proyecto como autor del mismo por lo tanto su responsabilidad es la propia de una persona que os va a asesorar no de quien ustedes pretenden ustedes nosotros que se involucren no el director del proyecto hace un trabajo y soy vosotros los que tenéis que conquistar al director del proyecto porque el que espera o que debe esperar un alumno del director del proyecto debe esperar la mejor asesoría posible pero ser asesor ¿sabéis lo que es? presentar un plan a un profesional y que ese profesional te diga su opinión sobre ese plan no es decirle ¿qué hago? ¿te gusta? ¿te parece? no te falta algo atrás esta es mi idea la he desarrollado de esta forma por estas razones entonces cuando yo trabajo así mi director del proyecto es magnífico reunión con el director del proyecto bien ¿cómo estáis? bien ¿cuál es el plan? lo que usted nos diga nosotros tenemos que reunirnos no a la reunión del director del proyecto se va con agenda estos son los puntos que queremos tratar el director del proyecto te puede dar una respuesta o te puede dar tres respuestas la responsabilidad del proyecto es del autor del proyecto y el el director tiene que velar porque efectivamente el alumno reciba aquello que pretende los directores del proyecto no son sabios pero saben muchísimo y a coste cero para ustedes lo tenéis a vuestro lado entonces hay que saberlo usar no le preguntes al director del proyecto por el tamaño de la letra del escrito de la tesina final hazle preguntas de calado es decir tenéis que decidir entre lo importante y lo urgente y que espera el director del proyecto de los alumnos profesionalidad autonomía esperan que seáis proactivos imaginativos que cuando estáis en una encrucijada es porque sabéis que no hay otra cosa que probar porque ya habéis llegado inclusive a la fase del nudo gordiano es decir ya cortaste el nudo es decir que un director de proyecto espera de sus alumnos asignados espera compromiso profesionalidad y espera que estén dando el 140% de lo que pueden entonces para los efectos de los títulos propios que os pedimos os pedimos que os agrupéis entre 3 y 5 personas hagáis un equipo presentéis un anteproyecto que esté ajustado a un desarrollo no mayor de 5 meses en términos de tiempo y allí os nombraremos valorados por la dirección académica de EUDE un director de proyecto y el proyecto os diremos si podéis empezar a trabajar o no títulos oficiales tenéis que elaborar un documento formal a enviar a Portugal a LISEC con un anteproyecto que tiene que extender una extensión entre 15 y 40 páginas donde siguiendo una guía que os enviaremos por correo electrónico desarrolla el mismo ¿vale? allí será valorado y allí os dirán la asignación de director de tutor de director de proyecto y los tiempos que tenéis para desarrollar el mismo en cualquier caso y solamente para los que estáis aquí el 24 de febrero es vuestra fecha ¿vale? en cualquier caso sea propio o sea oficial esa es la fecha que tenéis para entregar el anteproyecto ¿vale? ¿qué pasa? que bueno que a partir de allí empieza uno a trabajar trabaja 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 presenta su proyecto y uno lo que espera es que el tribunal le ponga a uno 10, 10, 10 porque el proyecto también se puede suspender para la tranquilidad de los que vais a hacer el proyecto oficial la presentación en Portugal es la presentación sencillamente la lectura del proyecto y la respuesta y la 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 fase de responder a las preguntas que el tribunal tiene pero el proyecto prácticamente está aprobado a Portugal no se va a presentar si el proyecto está suspendido ¿vale? en EUDE tres cuartos de lo mismo pero ojo dependiendo de todo esto podría ocurrir que durante la presentación en EUDE las aguas bajen un poco revueltas entonces hay que os recomiendo dos cosas los profesionales tienden a ser humildes que no quiere decir que no sean capaces de responder cuando un tribunal te está evaluando no tiene nada personal contra ti porque si alguien tiene algo personal contra ti tú debías recurrirlo porque esa persona no va a ser objetiva prácticamente no ha ocurrido nunca pero estar aquí presentando el proyecto frente a un tribunal evidentemente no es una relación de iguales es una relación jerárquica y lo que no puede ocurrir es que la persona que está aquí empiece a desarrollar defensas que no son propias de una discusión profesional todos podemos tener puntos de vista distintos hay que responder a las preguntas que hace el tribunal pero no hay que entrar en la fase emocional de la pregunta yo siempre se lo advierto a mis alumnos yo pregunto mucho por cuánto valen las cosas cuánto vas a poner me dijiste que te pusiste de sueldo tú que vas a ser el director vas a ganar 520 euros como el director general de una empresa que cuánto vas a pagar de alquiler yo no te hago estas preguntas porque soy mala persona yo te hago estas preguntas porque me tocan hacerlas porque probablemente son mis preguntas lo que te vas a dar cuenta de que de repente has equivocado la relación cuando se te comenta que has estado muy nervioso y has leído la presentación cuando lo que deberías estar exponiendo sin guión sin guión delante no te estoy dando no te estoy diciendo cosas malas te estoy dando un punto de mejora Oscar os decía antes el proyecto hay que venderlo y lo vende uno con el corazón y con la cabeza y con el estómago el centro de las emociones centro de la razón entonces en ese sentido eso es lo importante porque ustedes quieren esto ustedes quieren título y el título ustedes se pueden pasar aquí un año pero si el proyecto os gusta sale bien os vale el sabor es doblemente mejor porque el proyecto es de vuestro de vuestra propia cosa lo que sea si el proyecto no lo que sea es de vuestro lo que sea es de vuestra es de vuestra lo que sea es de vuestra